En los últimos meses, diciembre, enero, hemos sufrido en las carreteras gallegas y en otras muchas carreteras varios accidentes con víctimas. Y ahora se van conociendo, a través de informes privados, ciertos temas, ciertas historias que no están del todo bien. Cosas que no cumplen la normativa, carreteras en mal estado y un montón de cosas que ahora trataremos un poco de aclarar con nuestro experto. Felipe Viso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Felipe, acaba de salir recientemente un informe del accidente, del triste y fatal accidente del día de Nochebuena en la provincia de Pontevedra, de un autobús. Y pues deja unas conclusiones muy preocupantes. Cuéntame. Sí. A ver, este organismo, que es totalmente independiente al Estado, viene a decir que no solamente no están bien mantenidas las vallas de seguridad que cruzan el mismo puente, sino que además ni siquiera cumplían con la normativa. Y esto es dos cosas gravísimas, ¿no? Yo me alegro muchísimo por el conductor, porque al final, casi siempre, como nos ha pasado con la entrega en Santiago, se intenta linchar a la persona que al final intermedia y que lleva un vehículo y que posiblemente, simplemente por su propia integridad, no cometió ninguna negligencia, ¿no? Y aquí ha quedado demostrado, como no podía ser de otra forma, este señor conducía un autobús, como bien has dicho tú, hay una desgracia, una fatal desgracia, y las circunstancias que han ocasionado este siniestro no tienen nada que ver con la pericia del conductor. Y esto es importante de cara a las posibles y futuras indemnizaciones que correspondan a todas las víctimas que hay ahí. Porque en otras ocasiones se ha intentado repetirle al conductor, bien, porque lo primero que se busca es ver si hay alcoholemia, si hay droga, si hay un exceso de velocidad. Lo primero que hacemos en este país siempre es ninchar a la persona, cuando lo normal es que los accidentes se provoquen por otras causas, incluido la distracción. Bueno, pero nunca, la mayoría de los accidentes, y eso lo sabes tú, Antonio, vienen siempre por circunstancias diferentes, como son este caso y bien demostrado por este organismo, totalmente ajenas a la coaferencia de este conductor. Bueno, vamos a aclarar el término repetir, ¿no? Porque el término este repetir quiere decir que la compañía, normalmente, entre sus convenios, pues se hace encargo de estos siniestros, evidentemente, para pagar lo menos posible. Pero después necesitan repetir sobre una persona que pague el pato. Quizás el término repetir debemos de aclararlo, porque para nosotros es muy coloquial, pero tiene su chicha. Pues sí, es un muy buen matiz y, efectivamente, a veces, desgraciadamente, estamos tan habituados a usarlo que nos damos cuenta que a lo mejor los oyentes no saben qué es. Os voy a poner un ejemplo fácil. Cuando tenemos un desgraciado accidente y hemos tenido un control de alcoholemia como consecuencia de este accidente, la compañía intenta muchas veces repetir al conductor. Es decir, todos los gastos que la compañía de seguro de nuestro vehículo ha tenido que pagar, va a intentar reclamarlos a nosotros. Inicialmente, de vía amistosa y, si no solo queremos pagar, en vía judicial. Esto es gravísimo, ¿no? Porque la intencionalidad no va inherente a llevar alcoholemia. Es como si nosotros tenemos un accidente porque, por desgracia, tenemos una distracción y miramos el móvil, que evidentemente no debemos de hacer, pero no quiere decir que queramos tener una intención de siniestrabilidad. Lo grave es que las aseguradoras, una vez más, van a por las víctimas, o sea, por las personas finales, ¿no? Hacen, primero, malpagan a las víctimas, que eso es importante, y luego al asegurado que ha cumplido todo, ha pagado, ha estado ahí, van a por él, por los medios que sean. En este caso que estamos comentando, lo que estamos trasladando es esto, ¿no? Que en los últimos siniestros que había en nuestra provincia, las compañías de seguros ya pretenden repetirle al conductor. Por suerte, con este informe, va a ayudar muchísimo, tanto a las víctimas como al conductor, a defenderse. Claro, porque hay otro aspecto también a tener en cuenta, ¿no? Normalmente el siniestrado, en este caso, pues a veces coge el abogado que le pone su propia compañía. Error, me imagino, error gravísimo. Antonio, efectivamente, esto es de lo más grave que puede haber. Primero, porque tú no puedes estar en la parte que tiene un interés totalmente ajeno al tuyo, es decir, ellos tienen el interés de defender sus intereses. Además, si leemos la letra pequeña de las pólizas, ponen que los abogados de las compañías están sujetos a las directrices de la compañía de seguros. Es decir, no van a defender íntegramente los intereses de las víctimas, sino van a estar sometidos a las directrices de las compañías de seguros. En un caso como este, que es muchísimo más grave, ¿cómo van a defender a alguien que, por motivos que sea, tiene un siniestro y causa daños a terceros, cuando a lo mejor la intención de tu propia aseguradora es luego ir a por ti, es decir, demandarte todos los gastos que han surgido como consecuencia de siniestro. Es una cosa de incongruencia, ¿no? Eso, y pasa mucho, Antonio, tú y yo lo sabemos, conocemos gente que así ha obrado a buena fe, porque una vez más, los españoles confiamos en las aseguradoras, pues nosotros los cansamos de decir, no confiéis en las aseguradoras, porque en este país están hartas de ganar dinero, y cada año ganan dinero. Poco más podemos añadir, ¿no? Y después está el asunto de Europa, con los talleres, con esa reclamación, pero el particular, un siniestro, pues eso sí que no llega a Europa, Felipe. No, todos sabemos que además una de las grandes fuerzas de las aseguradas es que ellas sí están unidas, han creado un lobby, ¿vale?, a través de un ESPA, y engloban de una forma práctica todas las compañías a través de sus convenios, una defensa frente a las víctimas. Cuando tú llevas tu vehículo, efectivamente eres un individuo. Los talleres, desgraciadamente, la gran mayoría se han rendido, hacen las facturas a nombre de las compañías, no facilitan los informes periciales, están totalmente bloqueados, ¿no? Es más, dicen que su mejor cliente es la compañía de seguros, cuando no se dan cuenta que eso no, eso es una atrocidad. Yo cada vez que oigo esa frase, o que no tengo problemas con la compañía de seguros, pienso, ¿de verdad?, ¿hay tanto desconocimiento por parte de los empresarios de los talleres o es tanta la presión y la fuerza de las compañías de seguros cuando realmente, como bien has comentado, hay una demanda en el Parlamento Europeo? Y además, como tú lo llamáis, sabes, también de los médicos, es decir, no vamos a pensar que es que por los talleres, claro, ellos quieren ganar, evidentemente, pero es que hay una empresa y tienen que dar la garantía, porque la garantía de la reparación la dan los talleres, no la dan las compañías de seguros. Ya, pero la garantía de un cuerpo, no hay garantía para un cuerpo, porque has hablado de los médicos, ahí la garantía es que estás enfermo, te dan el alta y te ponen a funcionar. Sí, bueno, está cada vez más interiorizado por parte de los médicos que trabajan para las compañías de seguros el decir que es todo degenerativo, es una frase que está ahí y que sale en todos lados, o un refiere, ¿no? Son dos palabras que podemos decir que han conseguido interiorizar las compañías de seguros a los médicos. Y esto es gravísimo, porque lo que están trasladando a la víctima, a la persona que están tratando, es que el médico no constata ese dolor o ese médico está diciendo que esa lesión es anterior, es decir, es degenerativa. Viene porque tu cuerpo, evidentemente, llega un momento en que empieza a retroceder. Pero si yo no tenía un dolor de espalda o si no tenía un dolor en el hombro, habrá que agotar todos los médicos. Y si no hay antecedentes clínicos, pues no hay antecedentes clínicos. Pero, bueno, una vez más estamos con que las aseguradoras controlan demasiado a los hospitales, a los médicos, y no les permiten hacer todas las pruebas que tienen que ser necesarias. Yo, a veces, cuando, por ejemplo, conocí hace muchos años una prueba biomecánica que demuestra la existencia del dolor, ellos incluso le propusieron a las compañías de seguros que se hiciesen esas pruebas para demostrar la existencia del dolor. ¿Sabes qué ha pasado, Antonio? Que han dicho que no. ¿Y por qué? Porque empezaríamos a demostrar que existe un dolor y el tratamiento, en vez de ser de, a lo mejor, 15 días, un mes, o 30 o 50 días, pues tiene que ser 120 días, hasta que ese dolor de la espalda, del bifedermical, dobsal o lumbar, desaparece o del hombro o de lo que sea. Malas prácticas, sin duda, de algunas. A lo mejor no de todas las aseguradoras, pero el dato está ahí. Y también está un dato de qué pasa con nuestro coche cuando tenemos el castañazo y, literalmente, nos lo quieren enviar a la chatarra, que también hay muchos casos de eso. Y no se pone freno a esa situación. Sí, no. Y, además, es una buena pregunta, Antonio, porque ahora mismo, con la última modificación que han hecho el año pasado, 2022, las aseguradoras van a dar un parte al tráfico para que, según el criterio de un perito, que es de tu propia aseguradora, dará de baja temporal tu vehículo. Es decir, estar informando a la asociatura de tráfico que ese vehículo, en teoría, con el golpe que tiene, no puede circular. Y la compañía misma, la tuya, te va a proponer que sea desguace, que sea siniestro total. Es una palabra mágica donde las compañías de seguro se ahorran millones de euros. Gran grupo siniestro total, fíjate tú, fíjate tú. Pero se están dando casos. Recientemente nos comentabas tú que en vuestro propio gabinete teníais un caso con un vehículo de alta gama que, literalmente, querían enviar a la chatarra. Sí, bueno, esto es algo, una práctica habitual y nosotros prácticamente todos los meses estamos del orden de entre 10 a 15 vehículos al mes que estamos salvándoles de que sean llevados a desguace y mal pagados. Sobre todo muy mal pagados porque, evidentemente, todos sabemos que un buen montado dado, un vehículo puede ser siniestrado y que no merece la pena repararlo. Pero esa decisión siempre, siempre, siempre es del propietario, no de la aseguradora. La decisión es de él. Y que se puede defender que nosotros, cuando el residuo es una oferta de nuestra propia aseguradora, lo hace en nombre del culpable y que se ha subrogado en sus derechos y no va a recobrar. Con lo cual, la compañía de seguros no nos está pagando en la gran mayoría de las ocasiones el precio que de verdad nos corresponde. Y esto hay que defenderlo y hay que saberlo. Y que luego tenemos el derecho a reparar siempre. Que nos tiene que indemnizar siempre la reparación íntegra. Bueno, eso hay que estudiarlo y hay que verlo. Porque, evidentemente, si es un coche que cuesta 7.000 euros en el mercado, si nosotros lo reparamos con 15.000, no tenemos por qué repercutirle ese coste. Pero, en la gran mayoría, como el caso que me has comentado, este que está con nosotros de alta gama, a él le pretendían mal pagar, muy mal pagar el coche. Y, además, se lo están dando siniestro total porque hay un interés de la compañía de seguros porque el desguace pagaba 7.500 euros por este vehículo. Con cual, ese dinero se ahorra la compañía de seguros. La nuestra, la que nos tiene que defender. Claro, la propia. Nuestro abogado que nos han puesto nos dice que eso es la mejor opción. Esto es lo que no puede ser. Bueno, y ya para finalizar, vamos a finalizar tal cual como empezamos. Quizás ese buen consejo desde Compensator, que le podemos dar a los espectadores, cuando tenemos un siniestro, con víctimas o sin víctimas, un poquito los pasos a seguir. Aparte de dar, evidentemente, conocimiento a nuestra compañía, quizás hay que especializarse y, sobre todo, sobre todo, de entrada no coger ese abogado que nos quiere imponer la compañía. No sé, el consejo ya para finalizar que podéis dar. Pues sí, Antonio, y gracias por facilitar esto porque es importante que, primero, no cojamos nunca un abogado de la propia compañía, que está en convenio y que está sujeto a las normas de las compañías de seguros. Luego, intentar contratar a unos profesionales, ningún abogado de la familia ni conocidos, sino profesionales, y que, desde el principio, os estamos asesorando lo que hay que hacer para defender vuestros intereses. Y hay que tener claro, todos los que sois víctimas de un accidente de tráfico, que jamás se va a poder conseguir nada más que lo justo. Y que son las compañías de seguros las que están siempre bajando lo que tienen que pagar de verdad. Claro, o sea, es la inversa. Vosotros y otros muchos gabinetes no prometéis lo imposible ni vais a tratar de conseguir más de lo que la ley dicte, ¿no? Pero lo que está claro, que todas esas sentencias que, al final, son favorables al perjudicado, en este caso asegurado o siniestrado, quiere decir algo. ¿Qué pasa? Que, al no denunciar, al final, se quedan en el camino. Claro, y que muchas veces a nosotros decirás gente que ha obrado a buena fe, se ha dejado hacer todo, porque la compañía así se lo ha ido diciendo, y llega a nuestro consultorio demasiado tarde, con lo cual nuestra intermediación hacia la compañía responsable llega tarde. Si ya tienes un informe de un médico diciéndote que te va a dar el alta y que está dando el alta, sobre eso poco podemos hacer, ¿no? Entonces, o el mayor consejo es contratar desde el inicio, contratar desde el inicio que tienes en siniestro para que se te pueda asesorar y defender en todo el campo hasta el final. Bueno, y el último aviso. Nunca coger esa primera cantidad que nos ofrecen de buena fe, decir, oye, mira, que te damos esto y firmas y cerramos el expediente. Eso nunca. Nunca, nunca, Antonio. Y además, es curioso, ¿no? Esto parece una feria. El propio ciudadano, cuando le da la oferta, si se cabrea mucho, le sube la oferta. Entonces, es que antes me estaba robando, porque las compañías no regalan nada. Pero eso sí, si el cliente reclama mucho, le dice, oye, usted está haciendo un fraude. Esto es increíble. Esto, de verdad, Antonio, esto es de libro. Así que sí. Es de libro, claro que sí. Y lo que aprendemos, lo que aprendemos con todo esto, y no será por nosotros no ir haciendo vídeos y contando estas noticias, tanto en redes como en televisión como en radio, sino que al final la gente cae. Y esa, vamos a decir, esa situación económica, pues de muchas familias, hace que cuando nos den el trastazo y nos ofrezcan X dinero, al final lo cojamos para no meternos en pleitos, ¿no? Y de eso se están aprovechando también, de la situación económica del ciudadano. Que eso es lo que más me enfada. Antonio, te has dado con el clavo, ¿no? Cuando un país como el nuestro, por desgracia, la situación económica no es buena, más aprovechan los fuertes. En este caso, todas las aseguradoras, a través de UNESPA, se están aprovechando, están mal pagando lo que tanto nos cuesta que nuestro vehículo o mandando malas reparaciones. ¿Por qué nos tienen que pintar una defensa cuando está rota, cuando está destruida? Yo antes tenía una defensa nueva y ahora la tengo mal reparada. Es más, el día de mañana, si vuelvo a dar un golpe, el perito va a decir que esta defensa ya ha sido reparada, con cual incluso te la puede llegar a depreciar. Esto llega a unos niveles, Antonio, que de verdad son muy graves lo que están haciendo ahora. Pues a ver quién pone cota a todo esto y de momento, pues seguiremos nosotros contándolo, ustedes en su gabinete, defendiendo al asegurado y las compañías, facturando y asegurando que es de lo que viven. Felipe Viso, un placer como siempre por aclararnos estos términos y seguiremos hablando, porque estos informes de las carreteras seguirán saliendo poco a poco y tendremos que contarlo, porque al final cuando salen no lo pueden tapar y eso es la realidad y saldrán, saldrán más cosas. Muy bien, muchas gracias Antonio aquí y a todos tus sentimientos. A ti, un placer, hasta luego. Igualmente. Gracias.